Mis amigos y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí esculcando esta tienda que miren está hasta arriba de mercancía. Vamos a darle una revisadita aquí a ver qué encontramos, ok, y si no pues nos movemos de arias y son muchas cosas repetidas. Esta es una show para niñita, sale en 15 dólares, la etiqueta rosa quiere decir que es para niñita, ok, y otra para niñita es de la marca Hero Kitty y es así, bien curiosita, sale a 13 dólares esta. Le damos para acá, espérenme un poquito, aquí tienen unas de la marca Tommy Hilfiger, corre angosta, sale a 25 dólares esta. A ver cómo abre, creo que nada más va a ser como un compartimento, sí, un compartimento, está bella. Tommy Hilfiger, redondita, esta sale a 23 dólares y tiene corre angosta también, solamente tiene un compartimento. Esas me gustaron, están muy bonitas y diferentes. Aquí tienen otra muy bonita que sale a 22 dólares, precio original de ella, 98. Corre angosta. Y creo que todas estas ya las conocemos también, esta, ¿verdad? Quiero decir que se los enseñó unos videos atrás. Cierra el centro, un compartimento a cada lado. Es un show y es de 33 dólares. Miren, aquí tienen una náutica en color negro con azul. Es crossbody y sale a 16 dólares. En azul, cierran la parte de arriba. Esta sale a 30 dólares. Está bien hermosa. ¿Qué son esos? Unos zapatos que dejaron ahí colgados. Tienen un poquito de todo aquí. En color azul marino. Esta corre angosta. Precio original 108, la tienen aquí por 22. Solamente un compartimento, como que se mira negra, pero no, es azul marino. Miren, una TKNY y está un poquito diferente. Dejen cuelgo todo esto que traigo en las manos. Esta es así, como metálica. Sale a 45 dólares. Tiene cierra el centro, un compartimento a cada lado y este otro del frente. Correa ancha. ¿De cuánto sales? 45 dólares. En esta de la marca es Team Madden. Tiene un pouch dentro que se puede hacer crossbody. Sale a 40 dólares. Está bien hermosa. También tiene la correa esa para hacerse crossbody. Y son las que tienen tres piezas, miren. Más bien son dos piezas. El crossbody y luego esta grande. Otra TKNY está bonita. Chiquita, bonita. Esta es de... Era de 30 y la tienen ya por 26. Ahí está toda con las tripas para afuera. Miren una pequeñita de la marca GES. 30 dólares por esta. Correa así, angosta. Y esta se las enseñé en color azul. Aquí la tienen también en este color. Miren esta que bella. 10 dólares solamente. Correa angosta. La marca de ella es Lebeck. Tienen dos de esas y están bien hermosas. Y White Mountain. Con bastante bolsita. Esta, esta, esta otra. 17 dólares por ella. Miren también la tienen ahí en color gris. Entonces la marca GES. Esta de 35 dólares. Solamente un compartimento y la correa es así. Está bonita. Parece que esta también la he mirado en otras tiendas. En color rosa. A ver si la tienen aquí para enseñárselas. Una Nine West. 20 dólares por ella. Compartimento aquí. Aquí y el cierre al centro. Y es de correa angosta. Estas Nine West están bien bonitas. Y creo que se están poniendo bien baratas. Tommy en blanco. Por 22 dólares. A ver esta. Ya la conocemos. Uy, el material es bien suavecito. 25 por ella. Esta tiene varios compartimentos, miren. A ver, esta se me figura como GES, pero creo que no. Es algo. Doble compartimento por 28 dólares con correa así. Algo en gris de la misma marca LeBag. 15 dólares por esta. Súper barata. Tres compartimentos. Y miren esta. De Steve Madden. Floreadita. 20 dólares por ella. Y es de correa angosta. Costalito de la marca Tommy Hilfiger. En azul marino y blanco. 25 dólares. La correa es así. Y así. Precio original de él, 108 dólares. Está bonito. Ya que andamos aquí súper cerquitas junto al departamento de niños. Vamos a darle una revisadita a los zapatitos de niño y niña. Ok, tenemos bastantes días que no los revisamos. Miren, parece que les enviaron todas las botas de la misma clase. Y en el mismo número. Aquí están estos. Salen a 50 dólares. Son de la marca Ag. Y sí son de tamaño de niño. Son tamaño 4. ¡Qué bellos! 27 dólares por estos. Son puma y son tamaño 6. Todos negros. Nada más que se me figura que estos se van a ensuciar muy fácilmente. Los filas en plateado. Eran de 30 y los tienen por 21. Son 5,5. Son los zapatitos de niño grande. Miren, otras botitas. Salen a 27 dólares. Y la marca de ellas es Koala Burra. 25 por los Reeboks. Que son así. Y estos en tamaño 5,5. Son de 33 dólares. Y aquí adentro dice que son 6. ¿A cuál le creemos? Unos Adidas. De Legos. Estos salen a 23 dólares. Son así. Y tienen los Michael Kors que siempre llegan. En tamaño 1 por 25 dólares. Miren los guachitos en tamaño 1 de Michael Kors. Aquí los tienen por 22 dólares. Nada más les rebajaron un dólar. ¡Qué raro! En color rojo. Para las fiestas navideñas. Estos son self-esteem. Y son de 16 dólares. Unos guarachitos muy bonitos. Tamaño 3. Eran de 14 y los tienen ya por 10 dólares. Aquí tienen unas botitas de la marca Stim Maren. Miren eso. En 29.99. Son tamaño 4. No están muy pesaditas. Otras botitas. Estas son en color rosa por 15 dólares. Son así. Son tamaño 2. Unos pumitas y unos náuticas. Los pumitas son de 33 dólares. Son así. En tamaño 13. Y los náuticas para niña. En 20 dólares. Tamaño 12. Los catchers también están bonitos. En 27 dólares. Tamaño 12. Miren estos bien coloridos. Son así. Reeboks en 20 dólares. Tamaño 12. ¿Cómo se han vendido todas las pantuflitas que están llegando para niñito y niñita? Creo que son un muy buen regalo. Por eso es súper barato. 30 dólares en tamaño 13. Marca Puma. Miren estas se refiguran unas que llegaron para mujer. Son marca Reeve y salen a 14 dólares. Y se llenó de juguetes grandes que llegan para el tiempo de Navidad. Miren este. Solamente se los voy a enseñar rapidito. 25 dólares por él. Ya saben que siempre le sacamos la vuelta porque no queremos que YouTube piense que es video para niño. Para guardar todas sus cosas navideñas. Después del día festivo este sale a 10 dólares. Y aquí tienen todo un paquete de Play-Doh 10 dólares. Es una troquita de Mickey. 10 dólares por ella. Y un dinosaurio en 20. En tamaño grande. Trabajaron mucho pantaloncito o pants como les dicen ustedes. Estos son de la marca Calvin. Eran de 18 y los tienen ya por 13 dólares. Y estos eran de 20 y los tienen por 14. Todos tienen elástico en la parte de abajo. Tamaño petit. Estos eran de 15 y los tienen ya por 10. Son así. Y miren los 10 ya rebajados. En tamaño grande. Eran de 25 y los tienen por 17. Así. Pumas. Mismo tamaño. Eran de 20 y están ya en 14. También 14 estos. Son así. Mucho pantalón en rebaja. 14. Leggings. Eran de 13 y están ya en 9. Y estos no son de marca reconocida. Por eso es que están súper baratos. Miren. 6.50. Son así. Estos que tienen bolsitas de la marca Nine West. Eran de 16 y los tienen ya por 11. GKNY Jeans en 15 dólares. Original eran de 22. Y estos son sueltos de la parte de abajo. Otros leggings. Que eran de 16 y los tienen ya por solo 11. Y estos son marca Under Armour. Más pantalón. Más puma en 14. Repetición. Miren otros. Y son de 90 degrees. En 5.50. Y creo que este también tiene bolsita. Aquí hay algo Tommy. En tamaño grande. Era de 22 y lo tienen ya por 15. Este es así. Y tiene sus líneas al costado. Como que estira esa tela. 9 dólares por estos. ¿Qué marca son? Son marca Legend. Hay mucho pantalón que rebajó. Y mallitas. Miren. Aquí tienen los Nine West. En 6.50. Y estos son en tamaño 1X. Los tienen también en 2X. Andamos en la sección de vestidos. Y vamos a revisar a ver qué tienen. Empezamos con este. Sale gratis. Yo creo porque no tiene la etiqueta. Este. Es de la marca Splendid. En tamaño extra grande. Por 17 dólares. Tela que estira. Miren un A. Pero creo que este va a ser. Dice que es vestido. En tamaño extra grande. Es así. Y este tiene gorrito. 15 dólares. Este de señorita. También en tamaño extra grande. Con manga larga. Es como tela de suéter. Va a quedar pegadito. Este con straps en 11 dólares. Y es de señorita también. Es así. Otro. Marca Darling. 15 dólares. Y este tiene vuelo en la parte de abajo. Miren. En rayado. Marca Expreso. Por 13 dólares. Igual tela que estira. 16. De la marca Sammy & Joe. Es así. Tela muy fresca. Este sale a 20 dólares. Y miren aquí. Hay un camisero en la parte trasera. Sin manguita. Por 13 dólares. En tamaño extra grande. Es así. Precio original de él. Era de 50. Otro de manga larga. Tela de suéter. Es así de la parte de abajo. Y sale a 17 dólares. Miren el otro camisero Tommy. De 15. Súper baratos. Es así también. Es tamaño extra grande. Parece que estos los tienen en diferentes tamaños. Esta es repetición. Creo que este ya lo conocemos. Este ya lo conocemos. Se lo hace muy conocido. Robby & Bee en 30. Este para una fiestecita. En 17 dólares. Nautica jeans. 15 por este. Emma Michelle. En 17. Este es así. Y así de la parte de abajo. Tienen este cortito. Enfloreadito. De la marca Amana. 13 dólares por él. Este es en tamaño mediano. Y miren estos que son como un suéter pero largo. Tiene cierre. Y es de señorita. Y sale por 17 dólares. Es así. Tiene bolsitas. Y es así de la parte trasera. Miren este que bello. MSK. Por 30 dólares. Súper pero súper largo. Otro de tela de suéter. Y es Nina Leonard. Por 13 dólares. Calvin. Camisero. Manga larga. La tela no está muy gruesa. 30 dólares por este. Y este va a ser de señorita también. Por 13 dólares. Color verde. De Max Studios. Por 30. Miren otro que está bonito. Me gustó el color. De señorita. Por 13 dólares. Y es así. Un Calvin en blanco. 30 dólares por él. Me encanta el color del cinturón. Y es así. Estas batitas todo el tiempo las pueden encontrar aquí. Son de 9 dólares. Y es así. Miren este que bello el color azul. De 12 dólares. Y es de señorita. 30 dólares por este. Marca GK&Y. Es así. Es color blanco de la parte de abajo. Bien pero bien largo. Otro camisero. 15 dólares. En Digger Rose. En 18. Tela fresca. Color verde. Del Arkin Gray. En 15 dólares. Seven Islands. 10 dólares. Miren qué barato. Y es así. Un color café. Tiene su cinto. Es de Madison Hudson. Y sale a 17. Este tiene manguita larga. Ok. Este otro. Marca Kindred. En 10 dólares. Este es el mismo rayado que ya encontramos. Pink Rose. En morado. Por 10. Otro camisero de la marca Calvin. Calientito. Tiene gorrito. Tiene bolsitas. Por 20 dólares. Y miren ahí tienen otro. Parece que todos son como de manga larga ahorita para el frío. Los únicos que no son los tummies estos de cuellito. Miren este también. En 15 dólares. Me gusta el color azul. Dice que este es un vestido 29.99 y va a ser así corto. La marca de él es Taylor. Este qué bonito. En color gris con perlitas. 20 dólares. Igual tela de suéter. Y es así. Qué bonito todo. Aquí tienen este otro. En 30 dólares de la misma marca Taylor. Es así. Y así de la parte de abajo. Miren. Tienen tantas cosas navideñas mis amigas. Tantas. Oigan esos suétercitos que están ahí. De la marca Calvin. Ya rebajaron también. Miren aquí tienen. Este en tamaño grande. Era de 25. Y ya lo tienen por solo 17. Mucho suéter rebajo. Pero eso ya se los enseñé el día de ayer. ¡Mira! 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 No.